Bueno amigos, la Mac 10 y la llave inglesa. Let's go! A ver qué sucede. Vamos! Ahora no hay botes, ahora no, esto no es sin botes. Con otros gamers. A ver qué sucede. Necesitamos tres. Necesitamos tres. Necesitamos tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo bien, eh? ¡Vamos! Lost LARPOINT identified El enemigo fue el enemigo Ay, 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 uno me quedó Obviamente si lo hacemos rápido No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Ahora lo complicado es lo siguiente Tres bajos y me voy a lanzar a la mesa Cuatro, vean Cuatro, vean Uno más, vamos haciendo A ver cómo van los puntos 21, 36, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 A ver si logramos A ver si logramos Una baja en la cabeza Y vamos a probar con la llave inglesa Tres bajos ¡Dios, tío! Si está ahora, está masacrando eso Pero me da pena Yo quiero Los armas El oro No, 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 no Esperamos Hago piss Tres bajos Tres bajos Tres apoyos MorCs Que cuidadoso Un suicida N says இ Un gibt Cilos Un tenemos que ver este tipo de muertos Fue una patrón, que se muere en esta arena muy bien, no creo que pueda Me oye a ver Wow, ese voz que mierda Es complicadito cuando los dueños entienden Fueron dos boludos Si coincide uno más Ay, casi, casi Casi, tres al hilo en combo Tiene que ser, ¿eh? Ahí ya fue el combo Tiene que ser, ¿no? No, 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 no No, no, no No, 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 no Voy a seguir con la llave yo Ya tenemos la Tres ¡JP2! ¡Sí, sí, sí! Creo que la tenemos, amigos Creo que tenemos la llave inglesa también Bueno, ¿eh? Está bien, me estaba costando ganar Estaba costando Estaba costando Estaba costando Estaba costando No me importa perder la partida Estaba costando Estaba costando Fast Fueron ¡Oh! Me la puso mal. Me levanta la cabeza, ché. Puto boss 15-4 me dio una paleta válvara. Pero ya tengo mis armas. Tenemos nuestras armas en la mano. Ya tenemos casi toda la aparición. Y ahora te agarro de atrás por... ¿Vos? ¿Ves? 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 ¡Ves! ¡Ves! ¡Ve! 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 Ahí está. Me la pelás. Sí, sí, sí. Hay que reforzarse con el dama. Se acaba de conectar. Está bien, no puedo. ¡Ve! 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 ¡Ah! Sí, señora. Sí, sí, señora. No me dice. ¡No me dice! ¡No me dice! ¡No me dice! Las pelas me aparecen. 16 y 7 Nosotros ganamos Porque tenemos las armas Lo hemos logrado Ey, guay No me importa Vamos a ver Si lo logramos o no Lo logramos Uy, pasé rápido Pero bueno, vimos que sí Ahora lo vamos a ver otra vez No, carajo, no ¿Cómo voy a pasar así? Camuflaje Tenemos la llave inglesa Vale, qué boludo Pasé la pantallita rápido Bien Estaría Mac10, vamos al ritual Vamos a comprobar Equipamos ¿Vale? Desbloqueamos el oro y el platino Bien Ahí la tenemos en oro Y bueno ¿Qué seguiría? ¿Qué es lo que seguiría? Lo que seguiría Uy, qué boludo Es Ametralladora ligera Holder platino Hades platino PKM Pues No me gusta una verga este arma Pero La vamos a desbloquear igual Porque es nuestra armita Y la queremos Y queremos usarla Así que nada Eso se viene Y lo que nos quedaba De las manuales Era los palos de Kali Y Eso va a ser Lo próximo O sea que Hasta the next video Adiós Un chilli Si No me gusta el No me gusta el